Hola, soy Claudia y el día de hoy vengo a compartir con ustedes mi opinión, mi punto de vista o bueno, hacer una reseña acerca de unas brochas. Estas brochas me dijo una amiga mía, mejor dicho me preguntó una amiga mía si ya las tenía yo, es un nuevo set de brochas de Costco y yo la verdad ni siquiera sabía que las habían sacado. Entonces como toda buena amiga que soy, fui y las compré y las he estado tratando, bueno, usando mejor dicho en las últimas semanas y el set, bueno ya lo saqué de aquí pero esta es la caja donde vienen, eso sí, por si, por si les quieren ver ustedes, saber cómo se ven, cómo les están buscando. La saqué de aquí y ya no las puedo poner porque ya les saqué lo que tenía dentro donde estaban todas las brochas, así es que bueno. Así es que bueno, pues las brochas vienen en esta caja, traen un estuchito, una bolsita, que es de ese tamaño que había en mi mano, vean, yo tengo las manos grandes así es que tan chiquita, tan chiquita no está. Ahí está la bolsa, bueno, este tiene un sí pero obviamente que va de lado a lado para poder abrir y aquí van, este, todas las brochas, estas son todas las que trae, trae ocho brochas y contándoles, estos chiquitos son nueve piezas. Vamos a empezar con las brochas grandes, estas que están aquí y esta es la de el rostro, para polvo en toda la cara. Está muy suavecita, esta me gustó mucho, no está tan grande, ven, así está pequeñita y está suavecita, no raspa y pues perfecta para lo que es. La siguiente brocha me voy a tratar de ir un poquito rápido, ok. La siguiente brocha igual es más angostita, es también rodolita, bueno, ya están bien aplastadas de estar ahí, pero vean. ¡Ey! Traigo lentes. Ok, esta es para las mejillas, para el rubor y todas esas cosas, está también muy suavecita, muy bien. Esas dos me gustaron mucho. La que sigue para el rostro, otra que trae, es esta, que es medio, medio rara, porque es para aplicar el, bueno, lo que es rara es la forma que tiene. Es angular, es plana y esta es para aplicar la base líquida. Igual como todas las brochas que a veces saca Costco, que a mí se me hacen un poquito raras y digo yo, esto no va a servir, pero la verdad, sí sirve, sí funciona. La he usado y me ha gustado, o sea, tomemos en cuenta para lo que es, es algo que usas para traer en tu bolsa, para cuando vas de viaje, algo así como de emergencia, para no traer tus brochas mejores, las más buenas o como le quieras llamar, ¿no? Entonces, para la función que tiene y tomando en cuenta que es un set de, para traer en tu bolsa de viaje, sí, está muy bien, la verdad. No deja tampoco las líneas, no, no se marcan los, los brochazos, ¿no? Esta, esa, trae otra que, bueno, si les soy sincera, yo todo este tiempo creí, porque leí primero el folletito, ya ves que siempre traen un folletito y donde te explican las brochas que trae y para la función que son y todo eso. Entonces, en ese folletito decía que esta brocha era para aplicar el corrector y eso estuve creyendo todo este tiempo y vi engañada porque me di cuenta apenas que aquí dicen, bueno, el mango es, es, o la agarradera, es transparente, plástico transparente esto de aquí y esto es aluminio así como entre gris, café, moradito, no sé, está me ahorraba el color, depende como le dé la luz. Pero bueno, a lo que me refiero es que yo me di cuenta que aquí dice que es para la sombra, entonces no entiendo cómo es que aquí dice que es para la sombra, en el folleto dice que es para corrector. Y todo ese tiempo estuve tratándolo de usar como corrector, la verdad, de todas maneras, ni como para corrector, ni como para sombra me gusta. Está un poquito como demasiado apretada y un poquito, no sé si llamarle áspera, pero sí está un poquito, no sé, no me agradó mucho esta brocha, la verdad, les seré sincera. No, no, no me gustó, ni para corrector, ni para sombra porque ya lo he utilizado o tratado de utilizar de las dos maneras y ninguna me gustó. Ok, otra brocha que tampoco me gustó mucho es esta que trae, que es, es redondita, es como forma de lápiz, pero termine, pues sí, termine piquito y es redondita. Y esta es también para los ojos, puedes aplicar. Cuando yo la vi pensé que sería perfecto para aplicar este, el color en el pliegue y como es en pico, termina en pico, te hace una aplicación más precisa y con esto que está así como desvanecidito sirve a veces para, déjenme acercar la cámara porque se me hace que ni están viendo bien los bruchos. Ok, lo que se me hace es que como es redondita así, les digo que termina en piquito y esto de aquí, o sea, el piquito como que sirve para aplicar con mayor precisión y al mismo tiempo que esto va, no están haciendo, va difuminando la sombra. Entonces, pero no sé, como que la verdad esta no me gustó mucho, tampoco fue de mis favoritas. Ahora, no todo ha sido malo, porque me he estado quejando de las dos últimas brochas, no todo ha sido malo. Otra brocha de las que trae es esta, que es plana, es angular y esta puede ser utilizado tanto para rellenar las cejas, bueno, de hecho aquí dice que es para las cejas. A mí para las cejas no uso ese tipo, uso una que es un poquito más áspera y más gruesa, pero este, esta me encantó para el delineador. Esa sí se puede usar bien y pues sí, es una de las que me gustó. Otra que también me gustó mucho es esta otra, es angular también, pero esa es más gruesecita, no como la, no como la de ojos corrector. Es esta y esta me encantó. Esta puede ser usada ya sea para aplicar color en todo el ojo, bueno, en el párpado móvil, para hacer en el pliegue y como está así en forma de ángulo, es fácil aplicar como que primero en la esquinita acá afuera o puede ser perfecta también para el iluminador, para cualquier cosa. Y de difuminar, difumina también muy bien. Esta me gustó mucho y está súper suavecita, mucho más suavecita que la brocha anterior, que a mí, pues no sé, no me gustó. Pero esta sí, esta sí me encantó. Y otra brocha que, o pincel mejor dicho, que estoy encantada de que traiga este set porque desde cuándo estoy pidiendo que a veces hubiera preferido que prescindieran de meter algunas por meter una de este tipo. Y por fin me escucharon. Bueno, se trata de este, que es un pincel para los labios. Este pincel trae su tapadera y viene así. La tapadera se la puede acomodar aquí al final del pincel, ya lo haces más largo. Y pues como cualquier otro pincel para los labios, yo nunca he usado a ningún pincel que no me haya servido. Bueno, sí, una vez compré uno de Kala, que la verdad me dejaba los pelitos del pincel en los labios pegados. Pero este está perfecto. Este, me gusta también que trae su tapadera y te lo trae para por lo que puedes cargar en la bolsa, obviamente. Y está perfecto. Por fin metieron algo diferente y que a cualquier persona le puede servir. Esto puede servir para agarras de tu labial, de tu lipstick y te lo pones, o incluso el gloss, si no quieres usar el aplicador que trae para no estar contaminando y todo eso. Entonces, con un pincelito está perfecto. Y esas son todas las brochas que trae este set. Bueno, y en conclusión, este set tuvo un precio de $25 dólares más impuestos donde yo lo compré. Si quieren saber si yo lo recomendaría, mi punto de vista acerca de este set no es 100% satisfactorio, la verdad. Si ustedes tienen ya un set que estén contentas con él y que puedan cargar o traer en su bolsa o algo así, la verdad no se los recomiendo que hagan el gasto. Yo estaría más contenta si hubiera sido a lo mejor una sola brocha a la que no me convenciera del todo. Hubo dos brochas, no es tanto, pero o sea, para el precio la verdad no. No creo que valga la pena. No está mal si ustedes no tienen a lo mejor algún set o si quieren tener uno repuesto, uno que puedan traer en su bolsa o que puedan dejar en su carro o lo que sea, llamarlo como un set de emergencia. Eso está bien porque hay brochas que sí valen la pena en el set, pero hay dos que a mí, a mí en lo particular, a la persona no me gustaron. Entonces puede ser que a lo mejor a ti te funcione, puede ser que no, puede ser que alguna que a mí me gustó a ti no, puede ser al revés. Entonces yo en lo personal, quiero mis 25 horas de regreso, no es cierto. En lo personal, la verdad no, 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 no quedé muy contenta con este set. Lo he utilizado y pues sí, hay que sacarle provecho, digo ya que lo compraste, pero siento yo que si no lo hubiera comprado no me hubiera perdido de mucho. Entonces pues ya queda a criterio de cada quien. Ahí está mi reseña, muy honesta. Y pues los dejo por el momento, entonces nos vemos en el próximo video. Espero que ya pueda ser un tutorial. Lamentablemente no he tenido mucho ánimo de estar grabando últimamente. He andado también un poquito ocupada, pero espero que podamos estarnos viendo un poquito más seguido. Entonces nos vemos en el próximo video. Ahora sí los quiero mucho. Les mando muchos besitos. Bye, bye.